Hola, ¿qué tal? Terminamos semana, así que tenemos nuevo resumen de series y lecturas. Antes, os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales, que en Instagram Estudia Diario las dejo siempre en la cajetilla de información junto a un montón de enlaces de afiliada por si acaso queréis bichear de las cosas que hablo en el vídeo mientras me ayudáis un poquito y que me ayudáis un montón dando like a los vídeos y suscribiéndose al canal si no estáis suscritas o suscritos y si ya estáis suscritas, muchísimas gracias. Dicho todo esto, que luego siempre se me olvida, empezamos con el resumen, que os digo que esta semana va a ser un poquito más corto, yo creo, porque siento que ha habido menos chicha esta semana, al menos en cuanto a series, que al final es lo que en estos vídeos rellena más porque es el tema del que no suelo hablar en casi ningún otro vídeo, entonces aquí me explayo más sobre el tema series. Y esta semana solo he estado con una serie, bueno con dos en realidad, pero que cuente con uno, que estupenda, maravillosa, es una serie que me encanta, que ya os he hablado de ella, así que ahora sabréis, pero solo con una. Digo con dos porque también tengo la de 20 minutillos, que sabéis que me estoy volviendo a ver Big Bang Theory, que además yo me pensaba que estaba a puntito de acabar y el otro día vi que no, que me quedaban dos temporadas más. Madre mía que larga era esta serie que yo no me acuerdo, pero yo encantada, porque es que yo lo paso mal cuando se me acaban estas series que veo un poco en bucle para dar a love en la cabeza y es que las necesito como terapia para finalizar los días que han tenido así su intensidad, las necesito. Big Bang nunca fue de mis favoritas de esas, pero bueno, la verdad es que me las estoy disfrutando mucho, sobre todo las últimas temporadas. Las primeras temporadas que ya se notaban antiguas, la verdad es que se me hicieron un poco bola, pero a partir de la mitad de la serie o así, se nota un montón el paso de los años y mejora la cosa muchísimo y ahora mismo me la estoy gozando y ya digo que es mi terapia de por las noches, de los días un poco dramáticos, así que... Pero bueno, yo ya tengo en mente, a ver si consigo convencer a mi pareja de volver a ver Brooklyn Nine-Nine, que es de mis series favoritas de comedia y la echo de menos ya y esa sí que es perfecta para la terapia diaria, así que espero que el siguiente revisionado de ese tipo de series sea esa. De todas formas, si tenéis recomendaciones de series de estas cortitas, de 20 minutos, de desconectar la cabeza, con cero drama, me las podéis dejar abajo. A ver, ya os digo que me he visto ya muchas, o sea que las normales, pues ya, como conocía vuestra madre me la he visto, las antiguas Rollo Friends también, New Girl de mis series favoritas, Brooklyn Nine-Nine, ya os lo he dicho, Community de mis series favoritas también. En algún momento igual os molaría un vídeo sobre estas series de 20 minutillos y mis recomendaciones específicas, no lo sé. Bueno, si tenéis alguna que queráis que pueda no conocer y que me pueda gustar, bienvenidísima la recomendación. Y vamos a la otra serie que digo, que es la única con la que he avanzado, de las que tengo abiertas esta semana, que es Prodigal Zone. Ya sabéis que ya os he hablado varias veces de esta serie, me parece maravillosa, yo me lo estoy pasando muy bien. Hace poquito también os contaba el tipo de series que a mí me gustan, que son pues las típicas policiacas, que tienen un caso en cada capítulo, pero también tienen una historia personal, así con su salseo, su mamarracheo. Esta es de ese tipo de series, pero con el puntito original de que ya sabéis de que va en torno a asesinos en serie, porque el muchacho protagonista de esta serie pues tiene un padre que se cargó a tropecientas mil mujeres y está en la cárcel, y está todo en tono cero drama, o sea, mi serie perfecta. La primera temporada me flipó, me encantó, y ahora me estoy viendo la segunda. Estoy ya casi terminando, me quedan solo tres capítulos de la segunda temporada, y estoy en drama absoluto también, porque es una serie que han cancelado. Entonces, no hay más, solo hay dos temporadas. No lo sé, porque no he querido buscar, porque yo luego, es que me fastidia mucho, porque a la mínima que buscas cualquier información te spoileas, y no quería para nada. No he querido buscar si tiene un final cerrado o se queda súper abierta, o una cosa intermedia que es como, bueno, es abierto, podría seguir, pero no pasa nada si se queda ahí. Espero de verdad que sea esta última opción, porque la primera la descarto, o sea, sé que un final súper cerrado no va a tener, pero espero que no sea un final extremadamente abierto, que me deje con una sensación de desasosiego que yo no pueda seguir viviendo. Entonces, espero que sea la segunda, que espero un final abierto, pero que, bueno, que no me importe quedarme ahí. No lo sé, os lo contaré. Sabéis que es una serie que a pesar de esto yo recomiendo muchísimo, es que de verdad me lo estoy pasando muy bien, entonces si tenéis mis mismos gustos en cuanto a ese tipo de series, os va a gustar segurísimo. La primera temporada la recomiendo mucho porque pienso que te puedes quedar en la primera temporada, aunque obviamente tiene un final de esos, de obviamente se puede seguir y de hecho lo han seguido, pero también podría ser un final y sería la leche de final. Así que yo recomiendo mucho ver la primera temporada y cuando me vea estos últimos tres capítulos que me faltan, pues ya os diré si recomiendo ver también la segunda o es un poco fastidioso el final que den a la segunda. Eso es lo que he visto más esta semana y no os cuento más porque os contaré algo así un poco más redondo de la serie, ya digo, cuando me termine de ver esos tres capítulos que me faltan. Y pasamos ya al tema libros, que ya sabéis que pasa un poquito más por encima porque de libros pues os hablo muchísimo más. Empezamos con los libros que hemos terminado esta semana, ¿vale? El primero, bueno, del Club del Callejón del Misterio en el grupo de Agatha Racing. Teníamos el último comentario de Agatha Racing y La jardinera asesinada. Poco más voy a comentar de este libro porque siento que me repito muchísimo, sabéis que lo recomiendo y este en concreto me parece una joya. Es más cortito, lo cual es una pena porque es que se te queda, o sea, sabe a muy poco, pero es uno que se disfruta mucho específicamente en este caso yo creo que por el crimen, ¿vale? Tiene un crimen bastante especial, tiene un crimen que a mí me parece de los mejores settings de asesinato, por no decir escena del crimen, que eso me suena como muy serio para estos libros, setting de asesinato, de los mejorcitos que yo he leído nunca. No se recrea en ellos porque sabéis que estos libros pues no se recrean en esas cosas, pero de verdad es una imagen mental que se te va a quedar para siempre, para toda la vida y que me parece maravillosa y súper divertida. Pero os digo, porque veo que hay gente que no sabe muy bien y como ahora ya están sacando todos, pues igual está un poco confusa. La recomendación es empezar por el primero, este es el tercero de la serie y aunque como en todos estos libros que son series o colecciones de misterio, cada libro es un caso independiente, sabéis que siempre hay una historia con continuidad por detrás de desarrollo del personaje, tanto principal como de los personajes secundarios. Entonces mi recomendación siempre es empezar desde el principio. Ahora bien, yo soy la primera que en algunas series de estas no lo he hecho porque llega a tus manos un libro que no es el primero y te lo lees y bueno, no pasa nada y luego si te gusta pues vuelves para atrás. Pero bueno, que al menos sepáis que esto es así. Estoy que me tengo que cortar el flequillo porque parezco un perrillo de esos que no veo y se me meten todo el rato en los ojos y encima me pica. Siguiente libro que he terminado esta semana, uno que pues no he disfrutado tanto, la verdad. He terminado el segundo de esta trilogía, Loba Negra, de Juan Gómez Jurado. Ha sido una decepción. Finalmente no he encajado con la escritura de este autor, me da mucha pena. Pero bueno, pues ya está, no es para mí. Creo que el hombre escribe bien. Es un problema de Mats conmigo. No pasa nada. Me da pena porque las historias me tienen, o sea, sí que me podría gustar. Me gusta cómo estructura las historias y ciertas ideas que mete en ellas, pero no casa conmigo la forma que tiene de desarrollarlas y de narrarlas. Entonces me parece un buen libro policiaco. Entiendo perfectamente el éxito que tiene y entiendo muy bien que a mucha gente os guste mucho y no lo digo por decir ni por miedo, porque sabéis que cuando no es así no lo digo. No tengo obligación de decir esto, pero en este caso lo entiendo de verdad. Además, creo que en cuanto a estructura, esto ya lo dije, yo creo en algún momento, en cuanto a estructura de novela policíaca se puede aprender mucho de cómo escribe Gómez Jurado, porque creo que se ven muy bien los hilos de estructura que hay detrás. Y eso la verdad que sí que me ha aportado un poco y ya está. Pues eso que lo entiendo. Pero conmigo pues no va por el simple hecho de que no consigue, por el ritmo que usa, por el tipo de narración que usa, no consigue engancharme a mí personalmente. Y estos son libros donde el enganche que te creen es muy importante. De hecho, es uno de los grandes halagos que se suele hacer a estos libros, que son pasapáginas, que enganchan mucho, que se beben. Para mí no, para mí se me echó bola, se me echó arduo de leer. Más o menos por la mitad yo estaba aburrida. Entonces, claro, en un libro de este tipo, pues eso es un gran hándicap. Pero entiendo que es una sensación completamente personal. Y bueno, creo que se entiende por lo que estoy diciendo que no voy a leer el tercero de la trilogía, que creo que es el señor White. El señor White. No sé si se llama así el título, creo. No, el Rey Blanco, perdón. No el señor Blanco, el Rey Blanco. No lo voy a leer, lo cual me crea un poco de angustia porque es una trilogía con mucha continuidad y este libro queda completamente abierto. Pero yo estoy trabajando en esto, estoy trabajando en poder abandonar libros, en poder abandonar sagas y este es el claro ejemplo de un momento en el que lo tengo que hacer, me tengo que forzar a hacerlo porque sé que ese libro no es para mí. Entonces, no tiene sentido forzarme a invertir mi tiempo en él cuando tengo tantísimos libros que sí que quiero leer y que creo que me pueden gustar. Entonces, bueno, pues estoy ahí con mi trabajo personal, pero es una decisión tomada que por mucho que me cueste, ese tercer libro no lo voy a leer. Otra historia que he cerrado esta semana, el manga que estaba leyendo por el marzo asiático, Uzumaki de Junji Ito. Creo que ya lo he comentado también bastantes veces porque me estaba flipando tanto que, sobre todo por Instagram, pues he ido comentándolo mucho. Me ha gustado mucho, ha sido un gran descubrimiento. Yo he leído muy poco manga y también he leído muy poco terror asiático, con lo cual era novata en estas dos áreas y pues la verdad es que este primer contacto ha sido muy bueno. Creo que a la hora de recomendar estos mangas y este autor, concretamente por lo que sé, hay que advertir que no es para todo el mundo, que son historias muy raras, que se cuentan de una forma un poco inconexa, que es más un rollo conceptual que una historia coherente con un hilo súper claro que te lleve de un principio al final, a un final. No es así, es más dejarte llevar por una idea, una inspiración, un concepto y ver cómo el autor va jugando con él hasta que te lleva a un final que, bueno, reúne un poco el mensaje que ha querido dar durante todo el libro, pero ya digo que no es como un final tampoco... Es que no es que no sea... Sí, no es un final cerrado. O sea, no es ese tipo de historias. A mí me gustan muchísimo, me gustan porque son ese tipo de historias que te inspiran, que se centran más en crearte imágenes, en crear ideas, en hacer que se te quede ahí algo dando vueltas, en hacer que te acuerdes de la historia luego en ciertos momentos... No sé, creo que te deja como un pozo más que el recuerdo de una historia tipo cuento. No sé si me explico. Y a mí eso me gusta mucho. También es verdad que a mí me gustan mucho los finales abiertos. Los finales abiertos intencionados, cuidado, es que a veces se confunde. Un final abierto no es cortar la historia y no continuarla y te aguantas. No. Un final abierto es cuando un autor decide que va a ser un final con distintas interpretaciones, que va a dejar al lector con un espacio para desarrollar su reflexión y su idea, pero siempre de una forma intencionada. Bueno, que por mi parte es súper recomendado, pero que entiendo que no es tampoco como para recomendar a todo el mundo. Y vamos ya con las dos lecturas que ahora mismo tengo abiertas, de ficción, porque la no ficción ya sabéis que es que no voy a comentarla en cada resumen semanal porque tardo tanto en leerla que estaría repitiéndome todo el rato. Así que eso es como si no existiera hasta que abra o cierre libros o en algún momento entre medias que me apetezca ir recordando lo que voy leyendo y ya está. También en el Club del Callejón del Misterio, esta vez en el grupo de lectura de True Blues, estamos con el segundo de la saga que es Vivir y morir en Dalas. Me lo estoy pasando tan bien con este libro, tan, tan, tan bien. O sea, me parece tan maravilloso, me parece una historia tan magnífica. De verdad, estoy otra vez enamorada porque me pasa una cosa, ya digo que es el segundo de la saga. El primero era Muerto hasta el Anochecer y yo esta saga ya la había, no la he leído entera, pero ya había leído todos los primeros en su momento hace un montón de años. Entonces para mí era relectura porque amo muchísimo a la autora y por eso creé el grupo, para hacerlo en conjunto y todo eso. Entonces tenía muchas ganas de volver a leer la saga. Yo sé que es una historia que me gusta mucho, la serie me apasiona, entonces tenía muchas ganas. Pero al leer el primer libro, aunque me gustó, porque me gustó, porque yo sé que la autora me gusta, como cuenta y la historia y todo, me gustó mucho pero no me apasionó. O sea, no tenía el nivel de pasión que yo recordaba, que esta historia me generaba. Entonces se me quedó como un poco, igual en tu mente el recuerdo se había quedado como mejor, como con más hype, como no sé, más brillante, más complejo, no sé, quizá por el momento en el que lo había leído. Se me quedó esa idea de, mola mucho, está súper bien, sigo queriendo muchísimo a la autora, pero tenía un recuerdo muchísimo más explosivo. ¿Y qué pasa? Que con este segundo libro me he dado cuenta de que es que era por el primero, porque el primero es introductorio, porque el primero se centra más con una historia específica que va a cerrar en ese primero, normal, porque es un primero de saga, que yo entiendo que a lo mejor la autora escribe sin saber siquiera si va a continuarla o no, que, pues esas cosillas, ¿no? Entonces tiene como que centrarse más en una historia que cierra, son libros cortos, entonces te presenta ese mundo maravilloso, pero tampoco se recrea mucho en desarrollarlo. Bueno, pues que al final es un libro que es un primero de saga y es introductorio. Y al leer este ya ha sido cuando he dicho, no, no, no era el recuerdo, es que es a partir de este libro donde todo explota y donde empiezan a aparecer todas esas cosas maravillosas que a mí me enamoraron de la historia. En este segundo libro también es cuando ya se va separando más de la serie, tanto por cosas que en una pasan y en otro no, como por el orden, porque cosas que pasan en este libro, por ejemplo, en la serie tarda muchísimo más en aparecer, es mucho más tirando para el final, bueno, cambia ya mucho. Pero este libro, este libro de verdad es una gozada, para mí lo reúne todo. La única pega que le puedo sacar es que las traducciones son bastante mejorables, pero bueno, no como para no poderlo leer, desde luego, pero me da pena porque creo que deslucen un poco la forma de escribir de la autora. Bueno, la forma de escribir es una forma muy directa y muy bruta en algunas ocasiones, entonces, si no se cuida mucho la traducción, es verdad que en algunos momentos puede sentirse un poco incómodo, ¿no?, por la forma de hablar o las palabras usadas, pero ya digo que me parece una cosa menor porque creo que se entiende que es por eso y que se entiende perfectamente cómo escribe la autora y si es tu estilo o no. También entiendo que puede no ser tu estilo. Me lo estoy pasando muy bien, ya digo que reúne todo, reúne diversión, reúne la forma de escribir que a mí me gusta, reúne originalidad, reúne un mundo que se va creando, que es espectacular, reúne un montón de mensajes, reivindicación, crítica, personajes maravillosos, todo. Y todo eso con escenas de esas que se te quedan, escenas mamarrachas, escenas gore, escenas sangrientas, diversión en el sentido de escenas con humor absurdo y lo que digo, muy bruta. O sea, a mí es que me encanta, me encantan las autoras brutas. Es que es así, ¿sabes? De voy a poner estas frases en boca del personaje que me dé la gana y que te da vergüenza ajena. Te aguantas, te aguantas porque este es mi personaje y va a hacer lo que a mí me apetezca. Eso a mí me fascina. Yo es que soy una gran fan de la vergüenza ajena. Pero en el buen sentido, en el sentido de eso, de sin pelos en la lengua. No te vas a poner a decir ciertas cosas o a escribir ciertas escenas con refinamiento porque no es de lo que va esto. Y yo me lo paso muy bien con eso. Bueno, que eso, que mi pasión por esta saga se ha vuelto a multiplicar, que bueno, que espero que las chicas lo estén disfrutando tanto como yo. Por el primer comentario que tuvimos esta semana, pues la verdad que creo que sí, porque además ya digo que es una autora que va como súper a saco, de todo el rato están pasando cosas, desde el principio van a pasar cosas de todo y está muy guay. Y el mundo se empieza a expandir, se empieza a ver que no son solo cuatro vampiros interaccionando, sino que está creando más, ¿no? Bueno, me callo ya. Es que ya veis que cuando los libros de verdad me gustan mucho, me quedo mucho en ellos. Pero bueno, es que también siento que para hablar de otros libros ya lo hace mucha gente. Y cuando sacas cosas así, que pues mucha gente seguramente ni se plantea leerlas o piensen que son malos libros o lo que sea, pues es cuando yo digo, pues aquí es donde me quiero parar yo y hablar. Porque sí, porque hace falta, porque hace falta reivindicar este tipo de literatura. Y, o sea, brevemente ya, porque es que esto, es que creo que yo nunca he hecho una reseña ni he hecho nada, pero yo creo que voy a necesitar dedicar un vídeo solo a estos libros o no sé qué voy a hacer, pero todo esto tiene que salir. La concepción de los vampiros en estos libros. Punto. O sea, ya está. La concepción de los vampiros en estos libros. Es que, fan. Y ya el último que tengo por aquí, pues es la actual lectura también del Club del Callejón del Misterio que estamos con, el Club del Crimen de los Jueves, de Richard Osman. Esta lectura la estamos leyendo porque hacemos votaciones en el club, las chicas sugieren libros, votamos y sale uno elegido. Salió este elegido. Que, a ver, yo me quería leer porque tenía mucha curiosidad, porque sé que está gustando mucho y porque mucha gente decía que era cozy. Pero tenía serias dudas de que a mí me fuera a gustar. Por un lado, estaba bastante segura de que no iba a ser realmente cozy por lo que había oído y por cómo había oído hablar a algunas personas de él y por otras cosas. Y además, bueno, pues no sabía muy bien si el tipo de historia iba a ir conmigo. Por otro lado, había oído que el misterio estaba muy bien, así que por ese lado sí que tengo expectativas. Lo segundo, tengo que esperar a terminarlo y hablar del final para ver qué tal ese misterio. De momento, la verdad es que pinta bien en esta mitad del libro. Bueno, no lo he dicho, yo ya he llegado a meta, o sea que llevo la mitad del libro. El misterio sí pinta bien, está bastante bien, tiene personajes divertidos, tiene personajes que están bien, pero como yo sospechaba y como algunas personas ya me habían advertido, esto no es cozy. Los protagonistas son unos jubilados, es gente mayor y en muchos libros donde los protagonistas o los personajes son gente de cierta edad pues se empeñan en centrarse en lo que debería ser solo una parte de ser anciano que es básicamente la enfermedad y la muerte, cosa que yo llevo mal. Yo lo llevo mal. Por un lado, porque me cabrea que se asuma que si pones personajes mayores tienes que hablar de esto y tiene que ser todo una pinchada de burbuja y tiene que ser todo con un aura depresiva. Y por otro lado, pues porque yo llevo mal esos temas y cuando yo leo un libro no me apetece leer ni sobre la enfermedad ni sobre la muerte en esos términos, en términos súper depresivos, de terminar tus días enfermo, de tener que tener siempre principios de Alzheimer. Lo llevo mal, es que me enfado incluso. Pero ya sabía que me iba a encontrar eso en este libro así que es un enfado pero no tanto como me ha pasado otras veces porque en este ya sabía a lo que iba. Me da mucha rabia porque es que no. O sea, te quiero decir, cuando a veces dicen, cuando sacan esos libros protagonizados pues eso, por mujeres, hombres, mayores, da igual y lo comparan, pues que si con Miss Marple, que si no sé qué. Si con Miss Marple no estaba todo el rato hablando de Alzheimer. No, no, o sea, no es lo mismo. Así que ya está. Esa va a ser mi crítica principal a este libro, ¿vale? Luego ya os hablaré, ya digo, del misterio. De momento, a la mitad, todo lo demás que no es eso. O sea, si eso no te importa o si vas sabiendo que te vas a encontrar eso, todo lo demás pinta bien. Ya digo que hay personajes muy interesantes. Hay un personaje femenino que me está gustando mucho. Por eso, los policías, salen dos policías, que eso no me lo esperaba. Creí que se iban a centrar solo en la parte de los jubilados. Y es bastante divertido también cómo se relacionan con los jubilados y la dinámica que tienen. El misterio se plantea muy bien. Sí que me ha gustado. Y la verdad es que me parece bastante bien escrito. Me gusta mucho cómo está escrito. Estoy teniendo otro problema también con uno de los personajes principales que es que me viene un poco largo ya a veces cómo se habla del tema perder peso, dietas y no sé qué. O sea, una cosa es poder meterlo, ser realista y perfilar a un personaje que por X motivo pueda estar preocupado por ese tema. Y otra cosa es que lo tengas que mencionar cada vez que el personaje aparece. Y es que me viene un poco largo porque se están acumulando unos cuantos libros así que me pueden gustar más o me pueden gustar menos, pero que lo tienen. Y me estoy como saturando un poco de eso. Y además muchas veces ligado a encontrar pareja, a ser soltero o soltera y tal. Y este mes, pues la verdad, tanto con este como con Loba Negra. Bueno, Loba Negra y Reina Roja que ahí está todo el rato. Hay que reconocer que Agatha Racing también lo tiene, pero también hay que entender que Agatha Racing tiene muchísimos más años. Y lo trata con otro tono, lo trata con un tono más cómico y con un pelín de reivindicación, porque no es lo mismo hablar de que un personaje está preocupado, por ejemplo, por el peso o por la comida, pero que luego meterle un toque realista de ¡Va! Pero pues ahora me olvido, ¿qué más me da? Pues que le den a todo, pues me como una hamburguesa. Que eso forma parte de construcción del personaje, porque leñe, puede ser que a ese personaje le quieras meter esa característica. Vale, muy bien, porque pega con él, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres crear a un personaje que está inseguro por su forma física y que además lidia con cómo su entorno social también se preocupa por ello o no, por su edad. Que ese es el ejemplo que a mí me parece que es Agatha Racing e insisto que además tiene pues unos cuantos años ya. Y luego están otros que es que no veo la necesidad y que encima lo hacen, o sea, no es construcción del personaje, es como un pegote que te meten ahí. De estoy gordo y no me gusta estar gordo. Y es como, no, o sea, más, necesito más. Construye más al personaje, si no eso, me irrita. Y de todas formas, con decírmelo una vez, yo ya lo he entendido. No hace falta que me aparezca cada vez que aparece el personaje. Cada vez que aparece el personaje, tener que decir estoy gordo, llevo fatal mi relación con la comida y además estoy súper deprimido porque no encuentro pareja. No encuentro pareja porque estoy gordo. Estoy gordo y hasta que no encuentro otra pareja voy a estar gordo. Saturación mental horrible que no disfruto, que no puedo disfrutarla. No sé si entendéis la diferencia que yo marco entre una forma de meterlo y otra, pero no sé. Yo sí que las lo siento diferente. Pero que cada cual crea a sus personajes como les dé la absoluta gana. Lo que pasa es que cuando lo repites mucho es algo que va a afectar. Pero es que al final, entre unas cosas y otras, es que me está pareciendo súper depresivo. Es que el que no está enfermo se está muriendo y el que no es un amargado, solitario, obsesión, con un TCA. De verdad. Bueno, pues este era el vídeo que iba a ser cortito. Como habéis comprobado, yo no soy capaz de hacer eso. Así que lo siento. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí, os habéis tomado este ratito conmigo. Nos vemos muy pronto en otros vídeos. Os vuelvo a recordar que en Instagram estoy a diario si queréis que os dé más la paliza con estas cosas y que me ayudéis mucho con los likes y suscribiendos y que me contéis en comentarios, como siempre, si estáis leyendo algunos de estos libros, si los habéis leído, si os apetece leerlos o lo que estáis leyendo vosotras en este momento. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias, gracias, gracias. Chao.